Hay que aflojar un poquito a las harinas, a los azúcares, hay que volcarnos a la fruta, a las verduras. Yo soy un poco, no digo enemigo, pero prefiero la fruta entera, no tanto los jugos. La fruta entera tiene fibra, tiene muchos nutrientes en su composición, entonces la aprovechemos de manera integral. Mucha agua, lógicamente, agua segura, no tantas bebidas azucaradas, gaseosas o las bebidas embotelladas, sino agua, agua segura, básicamente. Y bueno, después acompañarnos con comidas livianas, como se dicen, dejemos la fritura, la salsa. Es un momento de comer cosas casi crudas, frescas, elaboradas de una manera sencilla. Yo soy partidario del huevo, mucho huevo en esta comida, huevo puede ser duro, puede ser a la plancha, en omelette, con verduras, en ensaladas, muchas tartas, tortillas hechas al horno. Es una opción fácil, rápida, para poder darle a los niños, sobre todo que son los que tenemos que apoyar con las dietas. Y dejemos los snacks, los productos preparados para ir a la pileta, que todos llevan la bolsita, la papa y todo. Hagamos algo en casa, hagamos sanguchitos en casa, lo llevemos a la pileta o donde vayamos a pasar el día, la fruta, fruta lavada, bien lavadita, y vamos a tener una opción válida, nutritiva y sana. Esa es la idea. ¿Qué pasa con las carnes? ¿Qué es recomendable, qué no? No, todas son recomendables, evidentemente el tema es el costo, a lo que nos condiciona es ese, pero son todas recomendables. El pescado no lo incluimos, lamentablemente, fresco, no tanto en lata, ¿no? Pero no son recomendables, el tema lo que nos limita es eso, el costo es, claro, no es accesible. ¿Vienen las hamburguesas de legumbres, que están de moda dentro de la alimentación saludable? Es una buena opción, fíjate que las legumbres no se le incluyen en verano, tranquilamente uno las puede hervir, tenerlas en la heladera e incorporarla a las ensaladas, poroto, garbanzos, no tanto las hojas, que yo no soy muy partidario, pero lentejas, las legumbres, ya sea en preparación, en este caso la hamburguesa, es una muy buena opción, sobre todo para los chicos que le engañás, porque si no, no lo haces comer de ninguna manera, le escapan, y ellos están más atados a la hamburguesa tradicional comprada, que está invadida con grasa, y muchos otros aditivos que no son los recomendables, a no ser que la mamá la haga en casa, si la hace en casa es espectacular, es decir, la hamburguesa no es el enemigo, sino por la contenido de grasa que tiene de las comerciales y todos los aditivos que incorporan para su conservación y mantenimiento.